El cambio de la princesa Leonor en las últimas semanas es imparable. La heredera al trono ha vivido en los últimos meses una auténtica evolución de estilo para dejar atrás la imagen aniñada y dar paso a una mucho más adulta en todos sus actos públicos. Algo que no solo ha afectado a su ropa, sino también a su pelo. Durante toda su infancia, la princesa Leonor y la infanta Sofía apenas vivieron cambios en sus melenas. Las hijas de los reyes Felipe y Leticia aparecían en todos los actos públicos con trenzas, su peinado predilecto. Un aspecto que parece haber cambiado en las últimas semanas. No es solo que ya no haya ni rastro de estas, sino que cada una de las jóvenes ha comenzado a dif... Tanto es así, que la heredera al trono incluso se ha apuntado a las mechas de moda de la temporada. Las mechas Face Framing se han convertido en una de las grandes tendencias de este 2020. La moda entre los más jóvenes es conseguir una llamativa diferencia entre los mechones cercanos a la cara y el reto del cabello. Algo que, en el caso de la princesa Leonor, se distingue a la perfección, ya que los mechones cercanos a su rostro adquieren un tono más platino. Eso sí, la hija de los reyes Felipe y Leticia no ha pasado por la peluquería, sino que su pelo se ha aclarado después de las horas de sol de este verano tal y como ha publicado. Unas mechas naturales que, en sus últimas apariciones públicas, han sido más que patentes y que han diferenciado a la heredera al trono aún más de su hermana. Al contrario que Leonor, la infanta Sofía está viendo cómo su cabello se va. ¡Suscríbete al canal!